Hola a todos de nuevo y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Belén, esto es Todo lo que leo y hoy os traigo esas tres novedades de literatura juvenil que a mí me están llamando. Últimamente la literatura juvenil está sufriendo una especie de boom súper súper interesante. Hay muchísimos libros, muchísimos autores nuevos y la verdad es que te dan ganas de leerlos todos y no sabes exactamente cuál escoger. El mercado está plagado de novedades, plagadísimo. Yo aquí solamente os voy a puntualizar tres que me gustaría leer si no es ahora de cara a un futuro muy próximo y os voy a decir el por qué. En primer lugar la editorial Kiwi publica Breakers de Jonia Anatolia. No conozco a ninguno de los autores de los que voy a nombrar, por eso también me llama mucho la atención. Esta es una fantasía en la que pone, para que os hagáis una idea, libros prohibidos, conspiraciones y cacería de brujas. Como ya os comenté en el vídeo anterior, todo lo que vaya sobre brujas ya me tiene enganchadísima. Tiene muy buena pinta, también creo que se trata de una trilogía, al menos este es el primer volumen de, y me parece muy, muy, muy interesante. Son 424 páginas, 18,90 euros. Siempre podéis ir a mirar directamente a las editoriales, a ver cuáles tienen tienda, para podérsela comprar a ellos directamente. Y si no, siempre hay sitios como Casa del Libro, Amazon y tiendas así virtuales, en las que seguro, 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 os hacen como mínimo un 5% de descuento. Entonces siempre tenéis que contar un euro por debajo, más o menos. O sea, que este probablemente no llegue a los 18 euros. El segundo que me llama mucho la atención también es de Editorial Nocturna, el de Monstruo busca Monstruo. Me llama mucho la atención porque Diana F. Débora, que es la autora, creo, si no me equivoco, porque leo muchísimas biografías de autores para informarme de los libros, y si no me equivoco, esta chica ya ha escrito otras cosas referente en relación con cómics, manga y cosas así, ¿no? Bueno, ha intervenido en tipos de ediciones de este tipo. Y Monstruo busca Monstruo pues va precisamente de eso. De esos, no les llamaremos superhéroes, pero casi. Me recuerda muchísimo, por el argumento, a ese tipo de películas o de cómics tipo X-Men, o bueno, tipo mutaciones. Aquí representa que el mismo hombre, por el tema de hacer experimentos y a ver qué pueden lograr, qué pueden conseguir, llegan a crear verdaderos monstruos. Están todos en una isla y nuestra protagonista es un monstruo de estos. Ellos, bueno, llegan a tener ciertos poderes y, bueno, me llama, me llama mucho. Todo lo que sea también tipo X-Men superhéroes o no superhéroes, está relacionado todo con el tema de mutaciones y tal, también me llama mucho la atención. Y el tercero es también diferente, es de Garnix y de la historia Roca, Roca Juvenil. Me llama mucho la atención porque va de ángeles. La parte temática de ángeles también me llama mucho la atención. Yo de pequeña fui a un colegio de monjas y, bueno, toda la temática bíblica y de ángeles, demonios y cosas de estas, pues siempre, siempre me ha llamado mucho la atención. Todas las novelas de fantasía que están basadas en todos estos temas del bien, el mal, ángeles, demonios y así, pues también me llaman mucho la atención. Este libro se titula Magia angelical. Tiene también casi 500 páginas, son casi 20 euros, pongamos que se quedarán sobre los 19 euros y pone ángeles, héroes, pólvora y magia al más alto nivel. Entonces, estas cuatro palabras a mí ya me tienen súper enamorada. También os comentaba que la literatura juvenil está muy bien. También hay que encontrar esos libros porque la literatura juvenil es muy amplia y entonces te abarca tanto desde la literatura ya que es middle grey, que es un poquito más joven, a la literatura que está rodando ya el género adulto. Muchos de los libros catalogados como literatura juvenil es por lo que os comentaba en el vídeo sobre literatura fantástica. Simplemente por el hecho de que es fantasía, ya los catalogan en literatura juvenil. Pero muchos de ellos son literatura adulta o juvenil adulto porque no sé qué manía que hay en tratar a los jóvenes como si fueran niños y no lo son. Simplemente son personas como nosotros que tienen sus ideas, que tienen su manera de pensar y a ver, simplemente son jóvenes, pero son jóvenes adultos. Entendiendo este concepto, nos gustará la literatura juvenil. Yo leeré alguno de estos libros y os comentaré mi parecer. Aparte de que me gusten o no, os diré dónde los situaría yo. Para gente muy joven, para gente joven o para adultos. Porque supongo que habrán muchos adultos como yo, que su corazoncito sigue siendo muy joven y que nos siguen fascinando este tipo de novelas. Y nada más. Tres pinceladas de tres novedades. Creo que salieron en el mes de marzo, o sea que estarán todas a la venta en el mes de abril. Y pueden estar muy, muy bien. Hay montañas de literatura juvenil. Yo me he centrado en estas tres. Podéis escoger la que os dé la gana. Y si os interesa alguna en especial, me lo decís en comentarios. Y le echaré un ojillo para ver si me animo también a comprármelo. Y lo podemos leer y así opinar sobre ella. Pues nada más. La semana que viene probablemente ya haya pasado San Jordi. Y no creo que haga un book haul. A lo mejor si consigo aquellos títulos que me interesan, puede que sí que lo haga. Pero va a ser uno de los pocos book hauls del año que yo haga. Así que nos vemos en próximos vídeos. Espero que este vídeo os haya gustado. Y si os queréis quedar en el canal, por mí, encantadísima. Que tengáis unas lecturas increíbles. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.